Por disposición de los decretos número 2086 y 2087 del día 28 de diciembre del año 2010, la señora Presidenta de la Nación Argentina decreta, desígnase Secretario de Ambiente, Desarrollo Sustentable al doctor Juan José Muzzi y sus... Como así también designa a su Secretaria de Planificación y Política Ambiental, a la doctora Silvia Alicia Rébora, ambos de su factura de gabinete. Jurará a continuación el doctor Juan José Muzzi como Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Doctor Juan José Muzzi, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así lo lo hicierais, Dios y la Nación os lo demanden. En este momento, la doctora Alicia Silvia Rébora como Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental. Doctora Silvia Alicia Rébora, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa a la Constitución de la Nación Argentina, si así no lo hicierais, la Nación os lo demanden. Gracias. Gracias.